Rocio Monasterio, líder de Vox en Madrid, ha anunciado que su partido ofrece su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ante la deslealtad de Ciudadanos. Esta semana se ha podido ver un distanciamiento entre la línea política de Partido Popular, y la de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Ambas formaciones comparten gobierno, pero Isabel Díaz Ayuso ha perdido toda la confianza, llegando a insinuar que Ciudadanos está detrás del ataque orquestado por la izquierda para atacarla por el uso de un apartamento de lujos puesto a su disposición por la generosidad del empresario Quique Sarasola. Ante la tensión creciente entre Partido Popular y Ciudadanos, Vox ha salido en defensa de Isabel Díaz Ayuso, incluso ha querido ofrecerle su apoyo. La propia Rocio Monasterio ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter, ante la deslealtad de Ciudadanos al gobierno de la Comunidad de Madrid su traición a los madrileños, ofrecemos nuestro apoyo a la presidenta Ayuso para exigir al gobierno que deje de castigar a una región de España. Protejamos España y protejamos Madrid de los socialcomunistas y sus socios, ha dicho. ¡Gracias!